Una de las vías que sirve como desvío a las obras que avanzan sobre las avenidas Boyacá y 68 está convertida en una trocha. Vecinos y conductores que se movilizan por este lugar ya no aguantan más los huecos, los accidentes y los trancones. ¿Cómo le fue a usted en su recorrido, Miguel? Sandra, pues en nuestro recorrido encontramos que la vía tiene varias afectaciones. Pues la zona donde está el mercado de las ferias, aquí en este sector de la localidad de Engativá, es donde hay más huecos y cráteres. Es por eso que para los comerciantes es urgente una intervención. Esta vía en pésimo estado tiene desesperados a los vecinos del barrio Las Ferias en la localidad de Engativá. Los residentes manifestaron que son más las maniobras que deben realizar día a día los conductores para evitar accidentes que las intervenciones que han hecho en la zona afectada. Los problemas de esta vía es que se bajan mucho las ventas porque la gente no arriesga sus carros para venir a hacer mercado. Los carros que vienen con el mercado de los pueblos vecinos tienen que dar muchas vueltas para poder subsistir acá en esto. Han habido hartos carros volcados acá. Esto ya lleva harto tiempo, largo tiempo, esto no es de ahora, ya han venido más de uno, no aparece ni la Junta de Adesión Comunal, ni los ediles, nada. El llamado de los motociclistas y también de los conductores es de que arreglen esta vía ya que conecta con la calle 80 y es una alternativa para la avenida Boyacá y también la avenida 68. Yo soy residente acá del sector y aquí hace más de 6, 7, 8 años esto está igual, ha estado igual, nunca se le ha hecho ni una sola reparación, tanto acá como al otro costado. Entonces es una invitación aquí pues a las autoridades competentes. No, esto es terrible, pero los impuestos sí los cobran, los ejes cuando se le dañan a uno los amortiguadores, las llantas, ahí sí nadie responde por nada. Está vuelto nada, o sea, es una tragedia. Tras de que media ciudad está en obras, lo que no está en obras está despedazado, terrible. City Noticias ya consultó a Lidú para saber si a la entidad le corresponde el arreglo y de ser su responsabilidad se indagaría el plazo de la próxima intervención. ¡Gracias!